Un mamú chiquitito quería volar, probaba y probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar. ¿Y qué pasó? Mierda, el mamú se hizo mierda. Mierda, el mamú se hizo mierda. Mierda, un mamú chiquitito quería fumar, probaba y probaba y no podía fumar. Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y quinientos cigarrillos le hizo fumar. ¿Y qué pasó? Cáncer, al mamú le dio cáncer. Cáncer, al mamú le dio cáncer. Un mamú chiquitito quería tomar, probaba y probaba y no podía tomar. Un oso, su amigo, lo quiso ayudar y que el litro de whisky lo hizo tomar. ¿Y qué pasó? Cirrosis, al mamú le dio cirrosis. Cirrosis, al mamú le dio cirrosis. Un mamú chiquitito quería debutar, probaba y probaba y probaba y no podía debutar. Un burro, su amigo, lo quiso ayudar y con cien prostitutas lo hizo debutar. Cáncer, al mamú le dio cirrosis. Un mamú chiquitito quería drogar, probaba y probaba y no podía drogar. Y un gato, su amigo, lo quiso ayudar y diez líneas de coca le hizo probar. ¿Y qué pasó? Sobredosis, el mamú con sobredosis. Sobredosis, el mamú con sobredosis. Y ahora, ¿qué le pasó? Sobredosis, el mamú con sobredosis. Sobredosis, el mamú con sobredosis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!